¿Te acordás de eso? No, muy fuerte. Bueno, muy bien, lo que se van a acordar ustedes de esta masa espectacular que vamos a hacer ahora, porque vamos a arrancar con estos panchos, que son muy, pero muy buenos. Y escuchame, mirá, vas a hacer esto, azúcar, azúcar, levadura instantánea, esto es todo junto, eh, todo junto. Un huevo, aceite, esta masa es muy, pero muy rica. Porque aparte, ¿sabés qué? No lleva leche, lleva agua. Perdón, no lleva agua, lleva leche al revés. Sal, pero no en contacto donde está el azúcar. Ahí, en la masa, en el bordecito. Y ahora incorporamos leche. Vamos a dejar un poquito por las dudas de que nos pasemos, no creo. Es medio kilo de harina. Acordate que todas las cantidades las tenés en nuestra página. En realidad las tenés en el Instagram, en Canal 4. Ahí vas a encontrar toda la receta. Y obviamente las cantidades para que la puedas elaborar. Ahí. ¡Opa! Esto suele pasar. Qué buen tema este de Paralamas, eh. Coche Viejo, hace tiempo que no escuchaba esto. Y entonces van a saber. Qué buen tema. Ahí. Coche Viejo, porque en el lugar donde vivo ni todos pueden ver. Ya basta de las... Cosas que nunca tendré. Y ahora sí, a esta parte... Venimos para acá. Perfecto. Y empezamos a qué? A amasar. Sabés que esto, en realidad, tenés que amasar 5 minutos por reloj. Yo siento rabia de mí. Yo no sé 0-4. Yo no sé 0-4. Pero no lo voy a hacer, Fede. Yo voy a estar 5 minutos amasando. No, es otra cosa que yo voy amasando hasta la... No, ¿sabés por qué? Porque en realidad, yo les tengo que contar esto, porque esto tiene que tener 5 minutos de amasado. ¿Por qué? Porque tiene que desarrollar bien el gluten. La tenés que amasar, así, de esta manera. Siempre utiliza esta parte, ¿viste? Vas y venís. Vas y venís. Ahí. No queda absolutamente nada en la mesada. Ahí, ¿ves? Totalmente limpia la mesada y amasás. Ahí está. Para un minuto. ¿Ves que no precisa absolutamente más nada de harina? Si querés, dale unos golpes también. No. Ahí. Bueno, bueno. Ahí está. ¿Ves? Cada minuto te saca 30 segundos de amasada. Cada golpe. No, no. No debe quedar nada en la mesada ni nada en las manos. ¿Ves? Ahí. Ahí está. Queda una masa realmente fantástica, ¿eh? La verdad que sí, ¿eh? Mirá esto. Buena gente, especialmente las damas. ¿Hay que dejarla descansar? Hay que dejarla descansar. Como esta que tengo acá, ¿eh? A ver, a ver. Me vengo para acá. Hola. No, después de tanto golpe que vio, no quiere salir. Claro. Yo como le pegaste a la otra, dijo, me quedo ahí. Esta para acá. Después la sigo amasando. La llevo para acá, ¿eh? Mirá. Y acá está la masa descansada. Mirá cómo baila, mirá cómo salta. Ahí. Me acuerdo cuando salió el disco de Los Pericos, Mil Vivos, que rompió absolutamente todos los récords. Qué impresionante. Y hacés bollitos. Tremendo disco ese, Janina. Tremendo disco. Mil vivos de Los Pericos. Escúchenlo, si tienen posibilidad, que está buenísimo. A propósito de disco, no quiero cortar este bello momento musical que tenemos, que es Pum para arriba. Pero hoy, ¿qué? En 1875 nacía Antonio Machado. Antonio Machado, por si no lo saben, es el autor de todas las canciones, de todas, de un disco que se llama Cantares, de Serrat, del gran compositor llamado Manuel Serrat, donde está la saeta, caminante y todas estas letras. De Antonio Machado. Hoy, 26 de julio, hace fecha del nacimiento de este poeta español espectacular que Serrat inmortalizó, no solo por su obra, sino que cantó cosas como estas, ¿no? El gran intérprete español, como esto. Va a quedar en la historia esto como uno de los mejores, de las mejores letras y de los mejores temas de Joan Manuel Serrat. Junto a la saeta también, que lo cantó Camarón de la Isla, obviamente, Joan Manuel Serrat. Gran tema también. Creo que esta con Sabina, ¿no? O no, esta versión. Ah, claro. De dos pájaros de un tiro, este recital espectacular que hizo gira Sabina y Serrat. Espectacular. Escuchar a Sabina cantar este tema es increíble. Mientras, les contaba esto mientras hago los bollitos, donde cuando vos amasás así, en realidad se puede amasar con las dos manos, ¿ves? Así, ¿para qué? Para achicar tiempo. Dardo, ¿entendés? Lo que sí, Dardo, tiene que quedar esto, mirá. Lo que se llama la llavecita. Acá. Eso, ¿ves? Te tiene que quedar eso. Hay algunos que con los dedos meten para adentro, así, ¿ves? Ahí. Y así se amasa, lisito, lisito. Y la llave. Lisito y la llave. Ahí. ¿Qué vamos a hacer con esto? Se ve la senda que nunca. Ahí, mirá. Harina. Y ya te armo uno para que lo veas. ¿Está, Marce, te parece? En ese lugar. Se oiga la voz de un poeta. Mirá la gente ahí. Subime esto, Giovanni. La gente cantando. Hasta Ricky. Qué grande, Ricky. Gracias, Ricky. Estirás. Estirás. Cuando la masa vuelve es porque precisa un poquito más de descanso, ¿está? Esto es televisión, chicos. Le estamos dando todos los piques para que lo hagan bien. Cuando la masa vuelve un poquito, precisa más descanso. Así que vos tomate el tiempo. Yo voy a armar uno para que vos veas. Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve besar La gente es muy fuerte, ¿eh? Ahí. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Una salchicha Vamos a hablar Vamos a hablar De que esto va a quedar como una flautita Que es lo que es, en definitiva. Salchicha Pro bolone ¿Y cómo armamos la salchicha? Gloria a Dios en las alturas Gloria a Dios en las alturas Recogieron las basuras De mi caña llena a oscuras Y hoy sembrada de bombillas ¿Ves? Qué fácil Pero esto no termina acá, mirá Y colgaron de un cordero de esquina Esquina un cartel Y guirnardas de papel Lilas rojas y amarillas Esta está reposada ya El sol en las faldas Revolutean las faldas Cuchillo a 45 grados Y haces esto Ahí El corte del pan O si no, haces esto también Dos cortes, solo dos Ahí Esto en las panaderías se hace con un bisturí Alfredo y Franco Que deben estar mirando Que siempre nos miran En mi programa Me hacen acordar De esos panaderos Que son, ¿no? Con el bisturí Y cortaban De una rapidez De una manera espectacular Una vez que vos tenés esto Esto va a puntear Y va a abrir Cuando abra Así de esta manera Vos le ponés la manteca provenzal Por acá, ¿ves? Ahí Pero antes De hacer esto Los pintás con huevo Yo te lo quería mostrar Nomás Ahí Esto es muy fácil Y muy rico ¿Sabés para qué? Te juntás el viernes Con tus amigos Y haces esto Te abrís una buena cerveza Bien helada Te ponés un gajito de limón Y con esto Y una salsita Tenés tremenda cena de viernes Vamos de nuevo Mirá Abrís un poquito Y manteca provenzal Ahí Ahí El sol nos dice Que llegó el final Manteca provenzal Por una noche se olvidó Manteca provenzal La manteca provenzal Debería ser con hierbas de Provence De Francia Pero la manteca provenzal Nosotros los uruguayos Le decimos el ajo y el perejil Mal Mal dicho No es ajo y perejil Hierbas de Provence Es otra cosa Son una región de Francia Donde existen determinadas hierbas Que son un montón No solo perejil Pero nosotros a la provenzal Le decimos ajo y perejil Y está mal Ahí está Con esto Me voy a un horno precalentado 200 grados Es 180 grados ¿Sabés por cuánto? Por 18 minutos Y te va a quedar este pan Espectacular relleno de salchicha Y provolone Mirá Canabesi Venite volando Dale que tengo ganas de verte Mirá como va el pan Mirá como creció Con la salchichita dentro El pancito Hice tres miñones también Y el queso provolone Que se va derritiendo Esto le falta absolutamente Casi nada 4 o 5 minutos Y ya va a quedar pronto Mirá A ver Esto si está despejado Ah Hiciste unos pancitos Hiciste unos pancitos Para acompañar el hígado Que ahora en un ratito Va a necesitar el hígado Te voy a mostrar cómo está Gracias por ver el hígado Gracias por ver el hígado Gracias por ver el hígado